¿Qué hacen? ¿Cómo están? Ahí están. Qué lindo saludarlos. Y qué linda nota que vamos a hacer, que vamos a hablar de cómo se construyen los sueños. Y quiero mostrarles dónde estamos, porque van a ver una cancha y detrás un edificio conocido, porque es el nuevo polo judicial. Estamos al oeste de Bolón Surmer, de San Felipe. En este barrio, que es el Soberanía Nacional, hay un centro integrador comunitario que pasan cosas maravillosas acá, pero dentro de este centro hay una construcción abandonada que alguna vez fue la comisaría. ¿Por qué es importante, muy importante esta construcción? Porque aquí se va a hacer el centro comunitario de aldeas infantiles SOS de Fundación Grupo América. Para eso estamos haciendo la Donatón. Tu plata, tu aporte, 300, 500, mil pesos por única vez, va a hacer que esta cosa vieja, fiera como la ven, se transforme en un centro de cuidado de los chicos de 0 a 6 años. Es el momento más importante y más sensible en la vida de una persona. Entro, veo una construcción vieja. Bueno, tenemos las paredes, vamos a ahorrar mucho. Ya hay una persona. Hola, Nani. Nani Urrutia es la subsecretaria de Desarrollo Humano. Bueno, nada, esto alguna vez tuvo una función, que era una comisaría, y ahora hay que hacer un centro de cuidados diarios acá adentro. Exactamente. Y la verdad que desde el municipio celebramos esta oportunidad de poder tener un centro comunitario que viene a complementar el servicio que se presta en el Jardín Municipal, que está ubicado en el Flores Sur. Vení, recorrámoslo, recorrelo, Luisito, porque van a ver esto, un lugar que necesita mucho y de todo. Nani, la Donatón, los mendocinos están poniendo plata. Hay que juntar un número importante para transformar esto en qué va a ir acá adentro, qué vamos a ver acá adentro. Acá adentro vamos a contener alrededor de 50 niños con psicopedagogas, con trabajadoras sociales, psicólogas. Va a ser un espacio de contención, de desarrollo psicosocial que es tan importante en la primera infancia de nuestros queridísimos niños, para que mientras ellos desarrollan sus actividades lúdicas, desarrollo de habilidades y demás, sus mamás, que tenemos un montón en los barrios aledaños, barrios Flores Oeste, barrio Olivares, Flores Sur y Santa Rita, puedan trabajar, la verdad que son barrios los que nos rodean, que se caracterizan por ser monoparentales y muchos, muchas madres solas, son las jefas de hogar. Bien. Que necesitan trabajar, que necesitan capacitarse, de hecho, en el lugar donde hoy nos encontramos viene ideal este centro comunitario que va a desarrollar la fundación porque va a permitir que, por ejemplo, talleres como panadería, soldadura para mujeres. Hacemos una pausa. El lugar lo dejamos, como ven es un lugar que necesita dinero y que acaba de ocurrir esta cuestión tan maravillosa del trabajo social sobre los niños, pero ahora vamos a ir y me van a seguir contando, Nani, lo que están haciendo las madres esperando esto que necesitamos para los chicos, claro, pues están haciendo talleres para las mamás, son barrios vulnerables, barrios de muchos años de vulnerabilidad, el Flores, el Olivares, Favorita, bueno, con todo su desarrollo, hay mucha gente que necesita muchas cosas. En esta parte, ¿qué vamos a ver? En esta parte vamos a poder ver, en estos momentos se está desarrollando apoyo escolar que está destinado a niños de 6 a 12 años. Vamos a ver, se está desarrollando también el taller de panadería donde vienen mamás que a veces tienen que venir con sus pequeños. Y no tienen dónde dejarlo. Y no tienen un lugar donde poder ubicar. Hola, Dana, que quiero saludarte. Dana Quiroga es la responsable de donde vamos a entrar ahora, del Centro Integrador Comunitario. ¿Todo bien? Todo bien. Entro, permiso. Apoyo escolar. Apoyo escolar. Acá tenemos los chicos del apoyo escolar, los profes, las referentes, y también tenemos el programa de EduRed, que la idea es trabajar con plataformas, que los chicos aprendan todos los contenidos a través de la tecnología. Hola, chicos, saludan. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Qué calor para estar estudiando. La verdad que no los envidio ni un poquito, pero pónganle ganas que ya falta poquito. Vengo por acá, taller de panadería, cuando venga el Luisito. Vamos a esperar la cámara. ¿Cuántas mujeres? Venite, Luis, venite para acá, taller de panadería. Claro, acá prenden las mamás un oficio. Miren si será importante. Hola, chicas. Hola. Ni que lo hubiéramos practicado. ¿Esto es lo que hacen ustedes? Sí. ¿Saben que esta nota termina probando una tortita de un pan dulce? ¿Lo saben? Sí. ¿Su nombre? Ivana. ¿Tiene niños? Sí. ¿De qué edades? De 11. ¿Quién tiene de 0 a 6 años, levantando la mano? ¿Tu nombre? Vanessa. ¿Qué haces con los niños cuando venís para acá? Me lo cuida mi mamá. ¿Es importante un centro comunitario donde lo pesen, lo midan, le enseñen, le eduquen, le den de comer? Sí. ¿Sabes quién te va a tener en este centro también? Va a enseñarte, no es que no sepas, digo, nos enseñan a ser papás, el vínculo, la familia, muchas veces, muchas de ustedes tienen problemas de violencia, digo, ¿todo eso también es importante para ustedes? Sí, obvio. Obvio, porque somos mamás, pero hay a veces que tenemos que aprender un poquito más. ¿Sos una de las que criás a tus chicos solas? Sí. Mirá cómo te ha quedado el pelo blanco. Ah, no, si es la cofia. Digo, esta mujer le han sacado canas. No, es la cofia. ¿Qué has hecho de esto? No, yo ahora no he venido. No. ¿Quién hizo el pan dulce? Vuelvo con vos. Quiero probarlo y cierro la nota. Bueno. ¿Quién me vas a convidar? Bueno, nosotros hacemos pan dulce, bueno, pisetas para revender. Ahora, por ejemplo... La idea es que las vendan por el barrio, que los vengan dónde. Venían. Sí, lo vendemos, por ejemplo, y ahora como hemos hecho esto, y por ahí vendemos para, ahora, pagarnos un viajecito para despedir el año. ¿A dónde van a ir? Y a las aguas termales. Qué maravilla. ¿Acá en Cacheuta o se van a ir a Santiago del Estero? Sí. Cacheuta. ¿Dónde está Cuchillo? Porque, nada, bueno, esto lo hacemos para eso, y bueno, para producir nuestros propios también gastos. Y, bueno, acá somos muchas mamás, obviamente, con violencia de género, que hemos, gracias también a esto, hemos podido también salir adelante y dependernos de nosotras mismas. Es fundamental saber, tener la posibilidad de ser independiente económicamente. Bueno, hemos hecho muchas notas de esto, y ustedes se dan cuenta cuál es la importancia de estos lugares. El trabajo de la gente que sabe, de los psicopedagogos, la posibilidad de que las mujeres se empoderen de esta manera, en este caso enseñándole un oficio. Bueno, Dana, yo sé que vos también venís de abajo con muchos problemas, y ahora estás coordinando. Lo último y cerramos. ¿La Frutilla del Postre es este centro comunitario con la ayuda de la Fundación Grupo América, con la ayuda de los mendocinos a través de la Donatón? Totalmente. Bueno, lo explicamos la otra vez, un poco se ha hablado, las chicas lo han dicho, es sumamente importante, hay una demanda muy grande de las mujeres, que están con toda la voluntad de aprender, de capacitarse y de estudiar. La Frutilla del Postre es para ellas, principalmente, que se pueda dar este centro y que ellas confíen y estén tranquilas, que sus hijos van a estar bien cuidados. Bueno, chicas, este aplauso final no es para mí comiendo, sino para todas ustedes. Y lo último que digo, tenés dos formas de donar, claro, lo digo antes de comer, porque si no, no es serio. Donatón.org.ar, ¡ay, está esponjoso, está calentito, se ve que está buenísimo! Y el 0800, que aparece en pantalla, 0810-345-0455, me lo he aprendido en memoria. Aplausos para ustedes que hacen estas cosas hermosas, y para ustedes que van a ayudarnos en esta Donatón segunda edición. Escuchame, Juli, mirá, todo el tiempo que estuviste hablando estuvo en la pantalla, pegadito al zócalo, estuvo el código QR, que la gente simplemente con la cámara fotográfica apunta al código QR como cuando vas a comer a un restaurante. Y te sale la carta, igual. Y te aparece el ingreso a la página, si no, tenés www.donatón.org.ar y si no, 0800-10-345-0455. Lo importante que tenés que saber es que todo lo que dones va a ir para la construcción de este lugar donde estábamos mostrando, este centro comunitario para los chicos, ahí pegadito justamente al lugar. Entonces ya hay familias, ya hay familias con las que se va a trabajar. Y ahora se va a trabajar con el resto de la comunidad. Así que doná lo que puedas, 100 pesos, 50, 100, 1.000, 10.000, lo que quieras o lo que puedas. Gracias. Gracias.